Hoy al programa de esta noche de Rocío Carrasco traían al guardaespalda de Rocío Carrasco que también ha venido a decir que Antonio David que se sentía superior, que si se creía que era Rocío jurado porque él tenía más voz y voto, que zambaleaba a Rocío Carrasco, la cogía del brazo, le chillaba y que la trataba mal. También va a explicar cómo según Rocío Amador Moedano hacía fiestas dentro del museo. Jorge y Javier como siempre han estado haciendo burla de que si parecían que eran hijos Amador Moedano y Gloria de Rocío Jurado en vez de hermanos que seguramente han estado como siempre con esa broma y esa burla que es mala. Vienes para vivir del museo, ¿tú pretendes? O sea, tu pretensión es vivir, o sea, costearte la vida con el museo. No, yo no. ¿Sabes lo que pasa? Que él dice eso, porque él sí tenía esa visión de vida y él sí tenía esa visión de futuro y Gloria sí tenía esa función. Bueno, esto es solo un poquito de lo que Rocío Carrasco trae esta noche. Es para que vayáis escuchando y decirme lo que opináis ahora del nuevo fichaje que sale ahora, que bueno, ya salió anteriormente también, pero comentadme aquí abajo, dejar comentarios, dar me gustas y suscribiros al canal. Nos vemos pronto. ¡Gracias!